Este lugar, el Espíritu Santo de Dios, la palabra dice que Jesús se fue, subió hacia su trono, pero ahí se vendrá otro, que es el Consolador, el Consolador es el Espíritu de Dios, es el que cambia, usó a Pablo, dice que cuando, después de haber caminado en toda la región de superiores, llegó a Éfeso. Cuando te hablo de Éfeso, era una ciudad, que había mucha brujería, cuando te hablo de Éfeso, habría brujos, exorcistas, Cristo es libertad, yo te bendiga a Luis, Luis, te bendiga a Luis, cuando llegó el apóstol Pablo a Éfeso, la ciudad estaba tirada, la ciudad estaba equivocada, ¿por qué? En la época había exorcistas, había brujos, pero el hombre de Dios había llegado con el conocimiento de Dios a aquella ciudad, mientras que él había dejado a Apolo en Corintios, él dijo, voy para Éfeso, porque hay una necesidad. Hoy el Espíritu Santo, Dios dice, me metí a él, porque veo que hay necesidad, alaba querido Jesús. Y llegando a usted, el apóstol Pablo, Dios tiene planes poderosos para tu vida, Cristo te ama, dice el novio, la palabra dice, dice la palabra que llegando a aquel hombre, a Éfeso, la primera pregunta que le hace a aquellos discípulos que se encuentran, a haber recibido al Espíritu Santo de Dios, y ellos le dijeron, ni siquiera nos hemos oído de quién o quién es el Espíritu Santo de Dios. Para muchos, cuando estamos en el mundo, no conocemos ni sabemos quién es el Espíritu de Dios. La palabra dice, que tres dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. También dice la Escritura, que el que blasfeme al Padre, será perdonado, al que blasfeme al Hijo, será perdonado, pero el que blasfeme al Espíritu Santo de Dios, no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Nos están hablando que hay un reino que ganar, viene un reino venidero, que viene Jesús pronto, vendrá con voz de arcángel, con voz de trompeta y con voz de mando. Y dice que la palabra, que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Luego los que hemos quedado, los que hemos estado vivos, subiremos en los cielos, con los ángeles, con el Rey Todopoderoso, Jesús, que te bendiga, se acercó y le dijo, haber recibido al Espíritu Santo de Dios, ni siquiera hemos oído. Quizás todos tus oídos están oyendo música mundana, quizás tus oídos están escuchando algo que no está alimentando a tu Espíritu. La palabra dice que la carne es débil, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando llegó Pablo a Éfeso, dice que poniendo en la mano a aquellos discípulos, le dijo, ¿de qué bautismo ustedes conocen? Dijeron, el único bautismo que conocemos es de Juan, del apóstol Juan, Juan el Bautista. Y él les dijo, sí, el apóstol les habló del bautismo de arrepentimiento y que venía alguien más poderoso que él, que no era ni digno de desatarle la sandalia. Dios te bendiga, Dios tiene planes poderosos, Dios te ama. Por eso se metió en el EFAM, porque los ama. Se acabó la discoteca y se metió Dios. Se va la droga y se metió Dios. Se acabó la cantina y se metió Dios. Dios es poderoso. Y llegando, dice, que les puso la mano a aquellos doce discípulos. Eran doce hombres que no conocían quién era el Espíritu Santo de Dios. Y hoy te digo que el Espíritu Santo de Dios es el que rompe cadenas. Él me rompió mis cadenas y rompió las cadenas de mis hermanos que están aquí presentes. Somos dos prototipos de victoria. Somos dos personas que no podíamos con el alcohol, con la droga. Le pegábamos a la esposa. Cometíamos errores. Pero una vez llegó el Espíritu Santo de Dios y rompió las cadenas. Aleluya. Dice que el apóstol Pablo puso la mano a aquellos discípulos o a aquellos hombres que eran doce. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban nueva lengua y profetizaban. Cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, no te estamos hablando de un amanaque, no te estamos hablando de una vela, ni de un santo de maena. No, te estamos hablando de una persona poderosa, del Espíritu de Dios. Te estamos hablando del Padre del Hijo y del Espíritu de Dios. Dios, aquella ciudad estaba atormentada porque habían exorcistas que ambulaban. Así como nosotros estamos predicando en esta noche, el reino satánico que no lo recuerda está activado en esta noche, en este lugar. Pero tenemos ángeles con espadas en Bainada, peleando por este lugar y peleando por tus almas. Así es, mi Dios. Peleando por tu alma. Dios es poderoso. Dios es grande, maravilloso. Hay poder en el nombre de Jesús. De la doctrina de Cristo, de quien era el Cristo crucificado. La gente lo veía como un Cristo crucificado, pero él no está crucificado. El poder de Dios lo levantó de la tumba. Jesucristo no está en la tumba. No es como Mahoma que habla de Mahoma, pero Mahoma ni los huesos. Se hallaron los huesos. Por nacer en la geografía, hallaron los huesos de Mahoma. Del tal Budas. También se hallaron los huesos del tal Budas. Pero Jesucristo no está en la tumba. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Gloria sea a su nombre. Él dejando su deidad. Vino por ti, que me escuchas. Vino por mí. Que aún está en los pecados. Aún está en blasfemia. En delitos y pecados. Él te llamó en esta noche. O te llama en este lugar. Ven ahora, hijo. Que es tiempo. No importa que hayas caído en el pecado. No importa que seas un alcohólico, un borracho, un drogadicto. Dios tiene el poder para romper tus cadenas. Cuando llegó el apóstol Pablo a Epheson, dice que el pueblo se endureció. Querían matarlo. Querían callar el mensaje de Dios. Y quizás hay personas incómodas con el mensaje en esta noche. Pero no te incomodes. Y acomódate cuando caigas al infierno. Alaba. Y acomódate cuando ya no haya tiempo. Porque todo el que ahora niega a Jesús, él también te negará. En el trono de su padre. Todo el que niega a Jesús. Todo el que diga que no es de Jesús, es el anticristo. La palabra dice, hijito mío. Hijito mío. La batería se está viendo. Tu santo de Dios tiene poder. El poder del diablo que yo lo retrendo en esta noche es militar, pero el poder de Dios es al límite. Imagínate el infinito. Imagínate el infinito. Ninguna fuerza enemiga puede con el poder de Dios. Ni macumberos, ni satanistas, ni hechiceros, ni exorcistas, ni brujos, ni palomayombe, ni obatalami, changoni, y yabayán, que se lo reprendan esta noche. Ni las siete potencias africanas pueden con el poder de Dios. Aún el sudario, aún el delantal, aún los paños, dice que los paños que usaban Pablo se los ponían los enfermos y los espíritus malos salían de aquellos cuerpos. Cuando hablamos, nos está dando a entender el espíritu de Dios en esta noche, es que hay gente que está demoniada. Cuando te hablo de demonios, hay gente que está en el alcohol, en la droga, que no lo pueden dejar. Hombres que le pegan a la mujer, al lado que vive Jesús, mujeres también que le pegan al hombre, gente que está en el pecado. Yo te estoy diciendo en esta noche, que así como Pablo hemos llegado a esta área de Elefana Castle, así como se metió Pablo en Éfeso, también se metió hoy en el Espíritu Santo y en el Elefana. Aquellos que estaban enfermos, aún, donde el altar eran sanos, salvos. Gloria a Dios. Seguimos, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron equivocar el nombre del Señor Jesús, sobre las que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro, mira, Satanás, que no lo repete, siempre te va a confundir. A ti, de que te gusta ir a consultar al brojo, al lado, querido Jesús, a ti, que te gusta ir a consultar a la tabaquera, el tabaquero, la carta blanca, la carta magia blanca, la magia negra, es la misma brujería, es la misma machicería. Pero el Espíritu Santo, ya identificando esta lujería, quisieron confundir a los apóstoles, quisieron confundir. Aquella iglesia de Éfeso, dice que comenzaron a conjurar, os conjuro, por el Cristo, por Jesús, que tiene Pablo, que tiene Jesús.